El payador me llama de los barrios altos, por mi nunca han pasado pena ni dolor Los días de fiesta tomo mis copitas, cuando estoy contento me pongo a cantar En todo mi barrio soy bien conocido, cuando me ven alegre me pasan la voz Y como soy sincero con mis amigos siempre, con ellos me divierto y les canto así Y como soy sincero con mis amigos siempre, con ellos me divierto y les canto así Yo soy de los barrios altos, el payador popular Bohemio y criollazo, pregunten si hay otro igual Y cuando me voy de farra, yo tengo mi característica Les canto el baltel suicida, y aplausos me sé ganar Les canto el baltel suicida, y aplausos me sé ganar La huerta, los naranjos, San José, Cinco Equinas, ese, ese es mi barrio salto Yo soy de los barrios altos, el payador popular Bohemio y criollazo, pregunten si hay otro igual Y cuando me voy de farra, yo tengo mi característica Les canto el baltel suicida, y aplausos me sé ganar Le canto el baltel suicida, y aplausos me sé ganar